Benidorm ha sido sede oficial del Encuentro Nacional de Educadores Viales en el que han participado más de 200 profesionales venidos de toda España. El encuentro se ha desarrollado en dos jornadas con ponencias a cargo de especialistas en la materia que abordan temas como legislación y educación vial. También se realizaron actividades prácticas dirigidas a los escolares de la ciudad como talleres y teatro infantil a través de los que se enseñan las normas básicas de tráfico. Las jornadas coinciden además con el vigésimo aniversario del Parque Infantil de Tráfico de Benidorm al que se le otorga un reconocimiento institucional. Durante el acto de inauguración Agustín Navarro manifestaba estar orgulloso de la policía local de Benidorm dada la labor tan complicada a la que se enfrentan siendo Benidorm un municipio turístico que cuadriplica su población en temporada alta. El primer edil ha valorado positivamente el encuentro ya que ha servido para que los diferentes profesionales de la educación vial compartan conocimientos, ideas y experiencias que nos hará mejorar en este campo. La edil de movilidad y tráfico Maricarmen Martínez ha trasladado el entusiasmo e ilusión con la que Benidorm ha acogido este encuentro nacional y ha destacado la tarea encomiable que desempeñan los profesionales de la educación vial. El alcalde Agustín Navarro ha visitado a los alumnos durante el desarrollo de la actividad acompañado por el concejal de seguridad ciudadana Pepe Marcet, la edil de movilidad Maricarmen Martínez, la concejala de turismo Gemma Mor, el edil de urbanismo Vicente Juan Iborra y el intendente principal jefe de la policía local Juan Fuertes. La jornada para los escolares se ha completado con unas representaciones teatrales en el auditorio Óscar Esplá a cargo de la policía local de Isla Cristina, San Sencho y Oviedo.